Una experiencia natural, refrescante sensación Uno así de placer, una vida con sabor Entre amigos compartir, pura vida a color Te derrites en mi piel, mientras quitas mi calor Y entre tanta variedad, yo me quedo contigo Cien por ciento de verdad, como lo había pedido Una aventura, que me sabe a fruta pura Y me sumerga en manantiales de fresura Un sentimiento, tan vivas y divertido Yo te invito a descubrir, canta conmigo Una aventura, que me sabe a fruta pura Y me sumerga en manantiales de fresura Un sentimiento, tan vivas y divertido Yo te invito a descubrir, canta conmigo